El día de hoy estaba descansando súper rico Hasta que llegó mi hermana a despertarme ¿Qué haces aquí? Estoy soñando con los angelitos Quería que me parara a hacer ejercicio Ay no, eso sí jamás ¿Y para qué me despiertas? Y bueno, después de ese cojinazo le dije que sí, está bien, que sí iba a hacer ejercicio Pero la verdad es que me dio mucha flojera, así que mejor me escondí del clóset Alexa vino a buscarme Aquí nadie me va a encontrar Bueno, pues ya no me quedaba de otra Fui a decirle a mi mamá, pero... ¿Tú también vas a hacer ejercicio? Así que empezamos y se nota que tiene mucho que no hago ejercicio porque no coordinaba La verdad es que estaba súper distraída, así que hacía de todo menos ejercicio No, es que saqué el señor porque me distraía Es que ella fue la que me distrajo porque... ¿Viste? Después cambiamos de ejercicio y cada una estaba haciendo algo diferente Eso, así para que estén bien marcaditas Y como yo no estaba haciendo nada ahora, todos revisaron que los hicieran ¿Cómo se usa esto? Al final decidí apurarme a hacer todos mis ejercicios para ahora sí descansar Terminé ¿Qué? Falta media hora, no Tanta Falta mi tierra ¿Qué? Falta media hora, no ¿Qué? Falta media hora, no Tanta ¿Qué? Falta media hora, no